¡Gracias! ¿Cómo estás? Te has retirado con una pequeña lesión. No, se me han subido los dos gemelos a la vez. La fatiga no, pero bien. Me he puesto hielo, el doctor me ha dado para tomarme y espero... No, no es nada. En la jugada del gol has esperado, has mirado y has visto cómo ha llegado a Braulio con el héroe. Sí, ha sido rápida, ha robado Pablo y me la ha dado y me he girado y he visto a Braulio solo. Se lo ha metido y ha hecho gol. Primer partido titular en la Rico Pérez, me imagino que contento, ¿no? Sí, muy contento y además espectacular la afición. Ha venido un montón de gente y muy contento por la victoria, por los tres puntos. ¿Y por fin se duerme fuera del defenso? ¿Cómo se queda el equipo? ¿Cómo se queda el vestuario? Sí, estamos todos muy contentos. Hay que seguir trabajando partido a partido y ya estamos pensando en el siguiente partido y intentar sacar los tres puntos. Vale. ¡Gracias!